Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts ¿Cómo te explico? Estoy muy feliz, estoy muy contento, muy contento Es la primera vez que llego tan lejos a una que llego así, ¿me entiendes? Porque vine aquí el 2018 y no podemos llegar, el 2019 tampoco Y ahora estamos aquí, no hay ninguna presión, ¿me entiendes? Todo muy estable, me siento súper bien, me encanta eso Estar así, me gusta lanzar así cuando estoy con posición, todo eso Me siento súper contento, estaba listo, preparado desde ayer Que estaba no libre, sabía que hoy iba a estar ready Porque con un día de descanso estaba ready, sí Y estamos aquí con las gracias del señor Y si el señor nos da la oportunidad y el equipo, estamos muy felices con eso El batteador lo ejecutó, no está batiando mucho Él hizo su buen swing y le dio Pero ese pichero yo quería tirar en esa zona, en esa esquina Pero se ha caminado como siempre Pero él ejecutó y le dio la bola Me ayudó mucho, sacaron tres primeros valladores de strikeout Y me sentí bien, me sentí conforme, me sentí cómodo en el juego desde el principio El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts